Un saludo especial para todos ustedes, bienvenidos a este evento de entrega de esta finca que tiene 3.000 votos cuadrados y una validez especial de más de 1.000 millones de pesos. La Sociedad de Activos Especiales nos da la cordial bienvenida junto a la Universidad de Antónimo. Quiero invitar a una persona especial en esta entrega, el señor Mario González, que es ingresado a la universidad y nos va a dar un saludo. Mario, ¿cómo está? Bien, señor. Doctor Mario, ¿cómo está? Yo creo que sí, sí, señor. Bueno, en nombre de 35 asociaciones que tiene la universidad, 20 de ellas activas bajo procesos legales, pues me tocó a mí hoy, como cosa rara, dar los agradecimientos especiales, primero que todo al doctor John Jairo, porque uno de sus grandes propósitos desde que inició como rector, yo recuerdo que en una reunión que nos hizo en el programa de egresa, en el edificio de postgrados, hizo la promesa de luchar por esta tarea y hoy lo ha logrado. De manera que hay un reconocimiento muy especial al doctor David, el vicerector de extensión, también que ha tenido ese gran empeño, a Mauricio que no está hoy aquí presente, a ya llegó, Mauricio Gutiérrez, el jefe de la división de egresados de la Universidad de Antioquia, y bueno, y a la SAE, al personal de la SAE, que no doy nombres porque no me lo sé, pero sé que son muchos los que están aquí presentes y han estado con nosotros muy al tanto de todo este recorrido de esta casa que ya conocemos. En nombre de las asociaciones, muchas gracias, muchas gracias, esperamos disfrutarla y darle un buen uso. Muchas gracias. Gracias. A vos. Muchas gracias, Mario. Ahora invito al doctor de la Universidad de Antioquia, John Jairo. Muchísimas gracias, yo estoy muy emocionado. Esta es una tarea no mía, es de nuestros egresados para nuestros egresados. Muy complacido, además, porque hubo muchas personas de la SAE en la regional occidente y sé de su anuencia de autorización para que esto se tramitara a muchos nombres, que no quiero empezar a nombrarlo porque se me quedarán algunos, pero egresados nuestros que se sumaron y egresados de otras universidades que se sumaron para este esfuerzo tan importante es un momento histórico, le decía yo a usted ahora, señor director, nunca antes, y lo habíamos intentado mucho, que la SAE por fin dispusiera de un predio para la universidad, para esta institución pública, la Alma Mater de Antioquia, y después de 220 años, nunca es tarde. Lo logramos, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias, pero sobre todo a nuestros egresados, al director, a Isaac, a todo el equipo de trabajo, ya empecé con los nombres, pero tenemos una hermosa relación y lo más bonito es poderle entregar esto a nuestros egresados, un asunto que les quiero compartir. Cada vez que hacemos un plan de desarrollo, un plan de acción en nuestra universidad, como debe ser por reglamentación, el tema de egresados es un tema fundamental, preponderante y siempre quedamos en deuda, siempre quedamos en deuda con asuntos para hacer y entregarle a nuestros egresados y por fin, por fin pudimos, como decía el doctor Mario, él es muy modesto, muy humilde, pero él estuvo dos periodos representando los egresados en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, yo tuve la fortuna de compartir con él en algunos de esos espacios y este siempre ha sido un tema que me complace mucho y sobre todo agradecerle mucho a la SAE, a la SAE nacional, a la SAE seccional del occidente, por este enorme apoyo, por este gesto tan hermoso para con nuestra institución y estamos convencidos que vamos a saber hacer un muy buen uso de este espacio. Simplemente asuntos históricos, esta universidad directora ha sido capaz de transformar espacios como este, incluso unos más con historias un tanto más oscuras, nosotros tuvimos la posibilidad de transformar en la SAE de la universidad en Sonzón, en la Pinera, que había sido un sitio de confrontación entre el ejército y paramilitares con saldo de ocho muertos, que uno entraba y no encontraba sino vestigios de la balacera y el enfrentamiento que allí se realizó y ahora es un centro de formación de nuestra universidad para ese suroriente, del oriente antioqueño. Y el otro, más reciente, que fue una entrega que hizo el departamento en la acción de pago lo que era el CTI, los que somos de esta región, de la ciudad, del país, el CTI es el centro, ¿qué es lo que traduce el CTI? El cuerpo técnico de investigación, en el cual allí había incluso en el sótano calabozos, una de las primeras recomendaciones que me hicieron era que había que quemarse a un medio para tanto dolor y tanta pena y tanta muerte que se rodeaba allí y en este momento es nuestra sede de posgrados. Así es que este espacio hermoso que nos acaban de entregar va a servir para mantener congregados, ofrecerles espacios dignos, hermosos, cómodos para el disfrute de nuestros egresados y por supuesto de cualquier integrante de la sociedad que quiera utilizar estos espacios para servicio de la cultura, las artes, la música, la educación y por supuesto el disfrute. Muchísimas gracias, muy complacidos. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Ahora invito al presidente de la SAE, Daniel Rojas Medici. Gracias, Paola. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho su presencia en este acto que tiene un simbolismo y un significado especial para mí personalmente y también para la sociedad de activos especiales, como lo dice el rector la primera vez que la SAE pone a disposición de la Universidad de Antioquia un predio, la segunda vez para una universidad pública, lo habíamos hecho en Cali con el edificio de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Antioquia, pero estamos estrenando la metodología del comodato. Quiero agradecer particularmente a Mauricio Urquijo, nuestro gerente regional y egresado de la Universidad de Antioquia y a todo su equipo que también tiene una vinculación especial con la universidad. Quiero transmitirles un mensaje porque creo que es importante decirlo. Estamos en un momento álgido, el país está conociendo en este momento las declaraciones de un comandante paramilitar, Salvatore Mancuso, ante un tribunal de justicia, en el que ayer casualmente confesaba la persecución a estudiantes y profesores de las universidades públicas, entre ellas la Universidad de Antioquia. Ese es un pasado que se quiere enquistar en el presente, un pasado que tenemos que superar, el pasado de un pensamiento premoderno en el que se equiparan seres humanos con ganado, el pasado en el que las ideas no se discuten sino que se aniquilan. Y es un momento además en el que estamos poniéndole al país unas ideas en discusión, unas reformas para discutir. Que la salud, que el modelo de salud sea de atención primaria, que se ataque antes de atacar la enfermedad, evitarla. Por lo tanto un modelo de salud preventivo, ya nos lo había dicho un ilustre egresado la Universidad de Antioquia, Héctor Abad, y son ideas que no hay que asesinar como en aquel entonces, son ideas que hay que discutir. Que los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los jóvenes, sean garantizados por el Estado, son ideas que hay que discutir y no que hay que asesinar como otrora. Por eso en esta nueva misión y en esta nueva visión de nuestra entidad, hemos querido buscar a la Universidad Pública como un socio para la discusión de las ideas, para la profusión del pensamiento, para la producción científica, cultural. Y es un honor para nosotros que la Universidad de Antioquia converja en ese sentido, no para que nos politicemos, no queremos formar comités de aplausos, queremos eso, discutir ideas, dejar ese pasado atrás de la aniquilación y empezar un futuro de la generación de nuevos pensamientos. Es por eso entonces que esto, desde este punto, quisiera también rendir homenaje a todos esos maestros y alumnos que fueron perseguidos, que fueron desaparecidos, que fueron aniquilados en esa primitiva forma de pensarse el país. Y como dijera el poeta antioqueño, que en ahora, en adelante, abracemos la vida con fervorosidad y lloremos un poco por lo que fue. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy buenas palabras. Bueno, nos invitó a una foto oficial de la entidad del Perio. Venga, va a caerme. ¿Egresados, por favor? ¿Egresados? ¿Todos los egresados? ¿Listé las egresadas de nuestra regional? Sí, yo creo que le estoy un poquito para allá. Yo no había que el cargo es presidente. Sí, sí, señor. Sí, yo soy una sociedad. Espere que nos falta la economista. Nuestra economista. Hombre, no. Más importante. La de la plata. Esta foto con Isaías ya la tenía yo. Pero en otras condiciones. Yo la tenía, yo la tenía. Aquí está, aquí está. Listo. Me regalé una mi postura. Qué pena. No le estamos en la entrada. Gracias. Bueno, tenemos un memorándum de entendimiento.